La palabra brindis, ¿cuál es su origen? En cualquier celebración que se precie, hay un momento en que levantamos y chocamos las copas para manifestar buenos deseos antes de beber. Es el brindis, un término que viene de la expresión alemana Isbrindigst, que significa yo te lo traigo. Parece ser que fue la exclamación que pronunciaron en 1527 los soldados de infantería alemanes de Carlos V, después de saquear Roma y ofrecerle la ciudad a su emperador mientras alzaban sus copas para festejar la victoria. La contracción de la frase se convirtió en brindis en italiano, y de esta lengua pasó al español. Gracias. Gracias.